El Mahamudra, Kalu Rinpoche. La visión y la experiencia del Mahamudra constituyen la quinta esencia del Dharma budista, pero para que este enfoque sea eficaz se necesita cierta comprensión de la naturaleza de la mente que tratamos de descubrir a través de las técnicas del Mahamudra. El Mahamudra presenta tres aspectos diferentes, el fundamento, el camino y el disfrute. El primero se basa en nuestra comprensión de la naturaleza de la mente, una comprensión que se ve alentada por el segundo aspecto, el camino del Mahamudra, es decir, la experiencia y familiarización directa con la naturaleza de la mente proporcionada por la meditación. Por último, tenemos el disfrute o aspecto resultante del Mahamudra que consiste en la actualización de la naturaleza esencial de la mente, una actualización de la conciencia trascendente que incluye el Dharmakaya, el Samhogakaya y el Nirmanakaya, las facetas de la experiencia completamente iluminada. Así pues, no conviene hablar a la ligera del Mahamudra y tampoco debemos ignorar sus tres diferentes dimensiones. El fundamento del Mahamudra conlleva la valoración y comprensión profundas de la naturaleza de la mente, ya que cuando decimos que esta es la visión correcta, no lo hacemos de un modo casual. Con cierta frecuencia, afirmamos, desde mi punto de vista, las cosas son así o asá, lo que no necesariamente significa que lo hayamos comprendido. Quizá digamos, yo creo en la existencia de vidas anteriores, o yo no creo en la existencia de vidas futuras. Pero, en la mayor parte de los casos, esas afirmaciones no se basan en la experiencia directa. Cuando hablamos del fundamento del Mahamudra, nos referimos a la valoración profunda de la naturaleza de la mente con que operamos y estamos tratando de descubrir. Si quisiéramos tener una comprensión profunda de la naturaleza de la mente, deberíamos apelar a la guía autorizada de los maestros iluminados del linaje. En este sentido, Ranjun Dorje, el tercer karmapa, escribió una plegaria de aspiración para la realización del Mahamudra que dice La mente no existe, porque ni los Budas la han visto, pero tampoco es inexistente, puesto que constituye el fundamento y origen tanto del Samsara como del Nirvana. Pero ello, sin embargo, no implica contradicción alguna, porque la mente es simultáneamente existente e inexistente. Comenzaremos considerando la primera parte de la plegaria que afirma la inexistencia de la mente. Tengamos en cuenta que la mente es intangible y que, en consecuencia, no podemos encontrarla, describirla ni atribuirle tampoco las cualidades estables que habitualmente asociamos a las cosas. Tengamos en cuenta que la conciencia no posee color, forma, tamaño o ubicación y que, en consecuencia, todas esas cualidades son ajenas a la naturaleza de la mente. Es por ese motivo por lo que afirmamos que la mente está, esencialmente, despojada de todas esas características. Ni el Buda Sakyamuni, plenamente iluminado, pudo encontrar algo que fuera la mente, porque la mente carece de rasgos distintivos. Esto es, precisamente, lo que quería decir Ranjung Durye cuando afirmó que la mente no existe porque ni los Budas la han visto. Pero, ¿es la mente, entonces, inexistente? No, es decir, no en el sentido de que no ocurra nada, porque la mente es, a fin de cuentas, la que experimenta toda la confusión, sufrimiento, frustración y la complejidad de la existencia samsárica. La mente es el origen de toda experiencia no iluminada, porque es, precisamente, en ella donde acontece toda la experiencia no iluminada. Si, por otra parte, la persona alcanza la iluminación, la mente es, también, el origen de la experiencia iluminada que sirve de expresión a la conciencia trascendente de los múltiples callas. Esto es, precisamente, lo que quería decir Ranjung Durye con la expresión y tampoco es inexistente, puesto que constituye el fundamento y origen tanto del samsara como del nirvana. Poco importa, pues, que estemos hablando del estado iluminado o del estado no iluminado, porque, en ambos casos, estamos refiriéndonos a un estado de experiencia que surge de la mente y es experimentado por ella. ¿Qué debemos entender, pues, con la afirmación de que la mente no es existente ni inexistente? Tengamos en cuenta que, según Ranjung Durye, esto no supone ninguna contradicción, sino un estado de simultaneidad, porque la mente presenta, al mismo tiempo, cualidades de existencia y de inexistencia. Concluir ingenuamente la existencia de la mente es caer en un error y, al contrario, negarla es caer en otro error. De ahí, precisamente, se deriva lo que ha terminado denominándose camino medio o madhyamika, porque, según la descripción realizada por el Buda sobre la naturaleza de la mente, la visión correcta consiste en encontrar el camino medio entre ambas visiones. Tal vez, al escuchar a un gurú decir que la mente no existe, pero tampoco es inexistente, la mente es, al mismo tiempo, existente e inexistente. Eso es lo que afirma el camino medio. Pensemos, esto es algo que podría aceptar, pero lo cierto es que no basta tan solo con creérnoslo. Esa sería una idea a la que podríamos apelar, un concepto con el que nos sentiríamos más o menos cómodos, pero ese tipo de comprensión carece de sentido y de profundidad, como el parche con el que zurces un desgarrón de tu vestido y que se cae el día menos pensado. Así es el conocimiento intelectual, una especie de parche que tal vez sirva para hoy, pero que, a la postre, resulta inútil. Con todo ello, no estoy negando la importancia del conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual resulta esencial, porque nos abre las puertas para empezar a desarrollar la experiencia personal de la que estamos hablando. Pero no hay que confundir la comprensión intelectual y superficial con la experiencia directa. La auténtica comprensión solo se logra a través de la meditación y del análisis permanente de la propia experiencia. Mientras que el conocimiento intelectual, por así decirlo, no es más que un trampolín para alcanzar una experiencia más profunda e intuitiva. En primer lugar, pues, nosotros decimos que la mente está esencialmente vacía y no se puede describir como algo. Y, por más que utilicemos la etiqueta mente, no hay nada en ella que pueda ser descrito apelando a cualidades tales como forma, tamaño, color o cualquier otro rasgo distintivo. Más allá de esta vacuidad esencial, podemos afirmar que la mente es como el espacio y que, al igual que el espacio, lo impregna todo. La mente no tiene problema alguno en concebir cualquier lugar o experiencia. Pero no basta, por más que tratemos de describir lo indescriptible con decir que la mente está esencialmente vacía. Estamos hablando de algo que es como el espacio, pero que no es el espacio, porque si lo fuera, ya no sería mente, sino espacio. No debemos olvidar que estamos hablando de algo cualitativamente diferente del espacio y que, cuando apelamos a todos esos términos, estamos tratando de describir algo indescriptible. Pero ello tampoco implica que la mente no pueda ser experimentada directamente. La persona muda puede experimentar el sabor del azúcar, aunque no pueda comunicárselo a nadie. Del mismo modo, nosotros también tenemos dificultades para describir la naturaleza de la mente, aunque, en este sentido, hacemos lo que podemos y recurrimos a ejemplos y metáforas que puedan transmitir alguna idea de lo que queremos decir. La tradición también dice que la naturaleza de la mente es luminosa, un término que, habitualmente, se refiere al sentido estrictamente visual como cuando pensamos en un cuerpo luminoso como el sol o la luna, que resplandecen y emiten luz. Pero cuando decimos que la mente es luminosa, sin embargo, estamos utilizando una simple metáfora para tratar de transmitir otra idea. Decir que la naturaleza de la mente es luminosa se asemeja a decir que el espacio está iluminado. Por ejemplo, podríamos tener un espacio vacío en un entorno oscuro, en cuyo caso, el espacio estaría también oscuro. En tal caso, seguiría habiendo espacio, pero no habría capacidad de ver claramente porque en la oscuridad no es posible la experiencia directa. Así pues, la luminosidad de la que estamos hablando se asemeja a la que posee un espacio vacío iluminado porque, aunque la mente esté esencialmente vacía, no obstante, posee la capacidad de conocer. La luminosidad de la mente, pues no se refiere tanto a una experiencia visual como a su capacidad de conocer, percibir y experimentar. En nuestro continuo intento de describir la naturaleza de la mente, es decir, de describir lo indescriptible, pasaremos ahora a hablar de la naturaleza dinámica y sin impedimentos, es decir, sin obstrucciones de la mente, para lo cual resultará útil dividir este elemento en dos aspectos, uno sutil y otro grosero. El primero de ellos consiste en la conciencia de la vacuidad y luminosidad de la mente porque, aunque la mente sea esencialmente vacía, posee, no obstante, la capacidad potencial de conocer y de experimentar. Por su parte, el aspecto burdo u ordinario de la manifestación dinámica y sin impedimentos de la mente es una experiencia consciente que, sin alejarse de la vacuidad y luminosidad, posee la capacidad, por ejemplo, de ver y reconocer las formas como formas, de oír y reconocer el sonido como sonido, etc. Esta es, en suma, la capacidad de la mente para experimentar el mundo fenoménico, establecer distinciones y emitir juicios basados en esas discriminaciones. Podemos utilizar una metáfora para ilustrar este punto considerando la vacuidad de la mente como el océano, a su luminosidad como el océano soleado y a su cualidad dinámica y sin impedimentos como las olas que aparecen en el océano soleado. Desde esta perspectiva, considerar a las olas del océano soleado como un evento es tan absurdo como tratar de separar el océano de las olas y de lo soleado. Tres aspectos diferentes de la misma experiencia cuya unidad configura la semilla o potencial para la iluminación que representa la naturaleza impoluta de la mente a la que se superpone la impureza de los oscurecimientos, de la ignorancia y de la confusión. La naturaleza pura de la mente siempre ha existido y en ella también ha habido siempre ignorancia fundamental. La naturaleza esencialmente vacía de la mente nunca ha sido reconocida como lo que realmente es. La naturaleza esencialmente luminosa de la mente nunca ha sido experimentada como lo que realmente es y la manifestación dinámica o sin impedimentos de la mente tampoco ha sido experimentada directamente como lo que realmente es. Este nivel de ignorancia es tan sutil tan básico y tan coexistente con la mente que siempre ha sido tan válido como ella. Es precisamente por ese motivo por el que también se la conoce como ignorancia co-emergente como antes decíamos la conciencia dinámica de la mente presenta aspectos sutiles y aspectos burdos y del mismo modo la ignorancia de la mente también posee aspectos sutiles y aspectos burdos de la ignorancia co-emergente de la falta de experiencia directa de la vacuidad de la claridad y de la naturaleza sin impedimentos de la mente es decir del llamado aspecto sutil de la ignorancia co-emergente también debemos señalar la existencia de un segundo nivel de ignorancia más convencional o relativo la llamada ignorancia etiquetadora porque nosotros no sólo carecemos de experiencia directa de la vacuidad esencial de la mente sino que además reemplazamos sex experiencia por el yo o ego en última instancia la mente individual como algo real es una distorsión debido a la falta de experiencia directa un caso flagrante de ignorancia etiquetadora o relativa del mismo modo la falta de experiencia directa de la claridad y luminosidad de la mente provoca la proyección de algo diferente a la mente es decir de un objeto diferente del sujeto este es también un nivel relativo de ignorancia en el que en lugar de tratarse de una simple falta de experiencia directa ha tenido lugar una distorsión que ha generado una cosa el segundo nivel de oscurecimiento de la mente pues es esa faceta de la ignorancia que empieza etiquetando las cosas como yo y lo otro la falta de experiencia directa provoca una distorsión burda de la fijación dualista entre sujeto y objeto este marco dualista de referencia es el que determina el desarrollo de las emociones y de la acción las tendencias kármicas se ven reforzadas por las acciones basadas en la confusión emocional que se deriva del apego dualista y todo ello se basa en la ignorancia fundamental que consiste en la falta de experiencia directa de la naturaleza de la mente la naturaleza de la mente es como el espacio vacío como el cielo que ahora está poblado de nubes niebla y bruma en el que periódicamente se desencadenan todo tipo de actividades como rayos truenos tormentas de granizo de nieve y de lluvia que sin embargo no empañan ni un ápice la naturaleza esencial del espacio vacío porque por más temporalmente oscurecido que se halle el cielo sigue estando ahí la razón por la que el Buda impartió su enseñanza que promueve la discriminación entre acciones virtuosas y acciones no virtuosas y alienta la práctica de la meditación apunta a erradicar los aspectos oscuros y confusos de nuestra experiencia y permite que la naturaleza esencialmente impoluta de la mente se manifieste como el sol apenas empiezan a disiparse las nubes la eficacia del Mahamudra como camino para provocar la transformación rápida y directa carece de parangón el Mahamudra nos proporciona los métodos más poderosos para inclinar la balanza eliminar los oscurecimientos y permitir que tenga lugar la manifestación nuestra situación actual como seres no iluminados se debe a la victoria de la ignorancia sobre la sabiduría intrínseca y en este sentido el Mahamudra acelera la victoria de la sabiduría sobre la ignorancia lo primero que deben hacer quienes estén interesados en el Mahamudra básico es entrar en contacto con estas ideas algo que exige el concurso de un maestro que posea la transmisión y pueda presentarnos sus conceptos teóricos fundamentales después de haber recibido las enseñanzas y de comprender lo que se nos ha dicho debemos llevarlas con nosotros y aplicarlas a nuestra propia experiencia en tal caso nos decimos la mente es vacía clara y sin impedimentos ¿qué experimentaré cuando realice la naturaleza de la mente? ¿existe o no existe? es decir la corroboramos con nuestra propia experiencia esto es muy importante para desarrollar un tipo de constructo mental con el que podamos trabajar aunque obviamente el pensamiento no es la experiencia última la comprensión conceptual no es más que una especie de trampolín porque el fundamento del mahamudra es la espontaneidad y pensar en la mente como algo vacío todavía no es espontáneo para experimentar directamente la naturaleza de la mente es necesaria la meditación de modo que en este nivel básico del mahamudra el método analítico va seguido y se combina con el método más intuitivo de reposar la mente en su propio estado natural algo que exige un estado de relajación total que no caiga en los extremos de la distracción y el embotamiento no se trata de la experiencia objetiva de buscar la mente o de buscar en ella pero tampoco es un proceso ciego porque no estamos inconscientes se trata de ver sin mirar de morar en la experiencia sin mirar no obstante la experiencia esta es la clave fundamental del método intuitivo mientras la mente permanece asentada en un estado de conciencia vacía no existe en ella dirección alguna ni buscamos ni dejamos de buscar nada en ella sino que simplemente la dejamos reposar en su estado natural la naturaleza vacía clara y sin impedimentos de la mente puede ser experimentada si podemos descansar en un estado de conciencia vacía sin artificios ni distracciones mientras nuestra conciencia permanece despierta la naturaleza pura de la mente evoca en ella una imagen luminosa como la del sol o de la luna la naturaleza sin impedimentos de la mente permite en primer lugar pensar en esto y reposar en una percepción desnuda de esa forma sin elaboración adicional alguna morando así en la conciencia desnuda de esa forma así pues el método para desarrollar el fundamento del maja mudra es en ocasiones un método analítico o conceptual de examen de la mente tratando de encontrarla de describirla de describirla o de definirla mientras que en otras es un método intuitivo para morar en la experiencia de relajación completa de la mente un estado de conciencia desnuda sin artificios que permite emerger la experiencia de la naturaleza de la mente el tercer karmapa escribió una plegaria en la que dice que la confianza surge al establecer con claridad los parámetros de la práctica definiendo con precisión la naturaleza de la mente entonces es cuando la confianza derivada de experimentarla y apreciarla a un nivel intuitivo termina de asentar los cimientos la plegaria señala que la meditación es consecuente con esa experiencia perfeccionada a través de la atención estabilizada y de la absorción en la experiencia el camino del mahamudra consiste en perfeccionar y prestar atención a la experiencia básica de la naturaleza de la mente en la medida en que moramos en la experiencia de la naturaleza de la mente y la perfeccionamos emerge espontáneamente en un determinado momento la realización y tiene lugar una experiencia en que la mente no experimenta ninguna distracción sin haberla generado ni descubierto cuando tal cosa ocurre se dice que hemos entrado en el nivel del camino del mahamudra llamado unidireccionalidad o enfoque en una sola cosa en este caso el enfoque se realiza en un solo aspecto de la experiencia la experiencia de la naturaleza de la mente la tradición la tradición menciona tres grados diferentes de intensidad de esta experiencia bajo medio y alto a medida que la meditación prosigue el siguiente estadio claramente definido es una cierta espontaneidad en la que la experiencia deja de ser el resultado del esfuerzo y en donde pensar en la meditación es tener la experiencia entonces es cuando se pone de relieve la increíble simplicidad de la naturaleza de la mente completamente despojada de toda complejidad un estadio que se conoce como simplicidad es decir como ausencia de toda complicación la tradición también habla de tres grados de intensidad diferente de este estadio inferior intermedio y superior al comienzo meditamos durante periodos breves y frecuentes de tiempo en lugar de tratar de hacerlo durante periodos largos y forzando la mente en la medida en que la experiencia va acumulándose y aparece la simplicidad el tiempo dedicado a la meditación empieza naturalmente a prolongarse y no tarda en entrarse en el estadio llamado un solo sabor la experiencia de la cualidad esencial de todos los aspectos de la experiencia fenoménica al cabo de poco tiempo todo empieza a tener el mismo sabor ya se trate de ver formas de escuchar sonidos de oler olores de degustar sabores de palpar texturas o de pensar pensamientos es decir de cualquiera de los estados de conciencia tanto con forma como sin ella entonces uno percibe la naturaleza esencial que subyace a todas esas experiencias más allá de sus diferentes diferencias superficiales de contenido este es el tercer estadio de la experiencia del camino del Mahamudra el único sabor de todos los aspectos de la experiencia que de nuevo presenta distintos grados de intensidad que no representan estadios claramente definidos sino que abarcan un amplio campo de experiencias entonces la espontaneidad de la experiencia es tan plena que parece como si no hubiera necesidad alguna de meditar puesto que la experiencia surge sin que se piense siquiera en meditar esto comienza siendo una vislumbre que va intensificándose hasta llegar a convertirse en la experiencia real de la naturaleza de la mente y sin que haya idea alguna de meditar el grado más intenso de este estadio se alcanza cuando meditación y meditador son uno momento en el cual desaparece toda distinción entre meditar y no meditar porque siempre estamos meditando este es el cuarto y más intenso estadio del camino del mahamudra al que se denomina no meditación la experiencia sostenida de este estadio es el resultado de todos nuestros esfuerzos el mahamudra la experiencia por excelencia la experiencia cumbre de la iluminación y de la realización es importante identificar el contexto de la experiencia del mahamudra la tradición afirma que es absurdo cualquier enfoque que no se centre en nuestro propio esfuerzo por purificarnos y desarrollarnos y en las bendiciones que recibimos de un gurú auténtico y cualificado obviamente a partir de cierto momento la práctica se vuelve espontánea y el esfuerzo por purificarnos y desarrollar devoción para recibir las bendiciones de nuestro gurú pasa a ser secundario pero eso no sucede espontáneamente hasta el nivel intenso de la experiencia de simplicidad el segundo estadio de la práctica del mahamudra cuando la práctica misma de la meditación se convierte en el proceso de purificación desarrollo y receptáculo de las bendiciones del gurú entonces se hace evidente la identidad fundamental existente entre la mente del gurú y nuestra mente la profundización de la conciencia garantiza el subsiguiente desarrollo del mérito y la purificación adicional de los oscurecimientos y de la negatividad entonces ya no hay necesidad alguna de seguir suplicando formalmente a nuestro gurú de meditar en él o de generar devoción para recibir las bendiciones porque la práctica de la meditación tiene lugar por sí sola sin embargo mientras no alcanzamos ese punto es absolutamente necesario realizar el esfuerzo de purificarnos de desarrollar nuestra devoción y de abrirnos a las bendiciones del gurú sólo el esfuerzo presente nos permitirá llegar a un punto en el que el esfuerzo deje de ser preciso y en el que la práctica de la meditación se convierta en el proceso de purificación el proceso de desarrollo y el proceso de recepción de las bendiciones de las bendiciones